¡Ey! ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? ¡Definitivamente! ¡Se sienten los pasos agigantados! ¡De la Intercontinental! ¡La Momogusita! ¡Karen! ¡Karen! ¡Rafael! ¡Viene acompañada con la poderosa orquesta! ¡Nueva! ¡Nueva! ¡Internacional! ¡Perú! ¡Sí señor! ¡Y si no me crees! ¡Escucha! ¡Somos la Nueva Internacional! ¡Y con el sello que siempre está contigo! ¡DEMSA! ¡DEMSA! ¡Del Perú! Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No pienso decirte nada Porque pienso separarme Desde lejos te estoy viendo Como me estás engañando No pienso decirte nada Porque pienso separarme A esa idiota que está contigo Dile que no me interesas No, 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 no me interesas Que mi amor por ti ha muerto A esa sonsa que está contigo Dile que no me interesas No, no, no me interesas Que mi amor por ti ha muerto Desde lejos te estoy viendo Desde lejos te estoy viendo No, no, no lo que estás haciendo No pienso decirte nada Porque pienso separarme Desde lejos te estoy viendo Desde lejos te estoy viendo Que mi amor por ti ha muerto A esa sonsa que está contigo Dile que no me interesas No, no, no me interesas Que mi amor por ti ha muerto ¿Cómo bailan mis amigos? Félix Rojas Rojitas y esposa Crisay de Cancha ¿Cómo toma su chera? ¡Salud, salud! Lo que me tuviste es un tiempo Mi gran amor Que ahora yo no siento nada Sigue tu vida No me busques, no me llames Sigue, sigue tu camino Lo que me tuviste es un tiempo Mi gran amor Que por ti no siento nada Sigue tu vida No me busques, no me llames Sigue, sigue tu camino Así se baila el héroe Cachupaca Huancayo ¡Vamos! Efequilazo ¡Y familia ¡Eso sí! ¡Adiós! 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 ¡Fabaja! 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 ¡Gracias por ver el video!